Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hace unos días me subí en un taxi. Bueno, realmente no es un taxi. Es un señor que antes manejaba taxi, pero que ahora tiene tantos clientes que ha decidido comprar un carro particular y los clientes lo siguen llamando para que les preste el servicio. Aprovechamos para rezar por él y por todos los taxistas. Yo rezo mucho por los taxistas. Son buenos amigos. Y entonces me subí en este carro y me llamó mucho la atención porque en la guantera había varias estampas de santos, de santas. Y entonces me llamó poderosamente la atención y le pregunté, oiga, ¿pero qué son todos estos santos? Y entonces me dijo, no padre, a este le pido por mis asuntos económicos, a este por el trabajo, a este para que no me molesten tanto los policías de tránsito. Y así sucesivamente. Yo le regalé una estampita de la Virgen, porque no tenía la verdad. O si la tenía, la tenía en otro lugar. Le regalé una estampita de la Virgen de Guadalupe y le dije que encomendara a la Virgen sus asuntos familiares. ¿Y por qué recuerdo, digamos, esta anécdota? Porque hoy en el Evangelio de San Lucas el Señor nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. Es una insistencia tuya Jesús, ahora que estamos haciendo estos diez minutos con Jesús, estos diez minutos de oración. Tú nos insistes en pedir, en rezar, una y otra vez, insistir, resistir, persistir y nunca desistir. Y Señor, esto nos sirve para hablar con vos hoy de una cosa importante que he estado, digamos, pensando cuando vi el Evangelio. ¿Hay que rezarte solamente a ti? ¿O también se puede pedir a los santos? ¿Se puede acudir solamente a ti, a tu protección, a tu ayuda, o podemos acudir a ti a través de los santos? Pero antes de responder a esa pregunta, hay que hacernos dos, dos preguntas. Fíjate que en la oración podemos hacer preguntas, claro, para responderlas. El Señor nos hace estas preguntas, podemos pensarlo hoy. Tú nos haces Jesús hoy estas preguntas. Primera pregunta, ¿quiénes son los santos? Respuesta, nosotros podemos responder todos a una. Los santos son los que gozan de tu presencia, Jesús. Segunda pregunta, ¿a quién va dirigida la oración? Y la oración, la respuesta es, siempre va dirigida a Dios. Pero esta tradición de la iglesia acudirá a la Virgen, a los ángeles, a los santos, como intercesores. Ellos son intercesores, nos ayudan siendo intercesores. Los santos no los hace un papel firmado por el Papa. Los santos los haces tú, Dios, Jesús, mediante la gracia que les vas concediendo en su vida, por la fe, por la obediencia, por la dedicación, por la piedad, pero esas son gracias tuyas. Lo que hace la iglesia y el Papa es certificar que ellos están en la presencia de Dios. Esos son los santos, los que están en este momento viendo cara a cara a Dios. Están gozando de la presencia de Dios, y ellos interceden por nosotros. Y si ya lo hacían en este mundo, ¿cuánto más no podrán delante de ti, Señor? Viéndote ahí, cara a cara, viéndote en el cielo, gozando de tu presencia. Pueden muchísimo delante de ti. Interceden por nosotros. A lo largo de la Escritura podemos encontrar múltiples ejemplos de intercesión ante Dios. Por ejemplo, Moisés. Cuando Dios ha decidido castigar a Israel, ¿qué hace Moisés? Intercede y logra aplacar la ira de Dios por el pecado de su pueblo. No por un pecado, por varios pecados. Eso lo cuenta el Éxodo. Luego, recuerdo también a Pedro y a Juan, que se encuentran con un tuyido de nacimiento, además. ¿Y qué dice Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, ponte a andar. Directamente. Intercede, Señor, por ese enfermo, por ese tuyido ante ti, inmediatamente, y comienza a andar. Esteban, San Esteban, protomártir, intercede por sus asesinos, entre ellos San Pablo, algunos padres de la iglesia. No les cabe duda que San Pablo es un gran santo por la oración de San Esteban, por la intercesión de San Esteban. Esta mañana en la misa me fijaba, por ejemplo, en el Yo Confieso, en el Confiteor, cuando decimos, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Van intercediendo por nosotros, ya en este mundo, que no podrán hacer los santos. Nuestra oración le pueden llegar a Jesús a través de los santos. Los santos son como mensajeros. Dice el Catecismo, la intercesión de los santos es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Por eso, pues, recuerdo, y empezaba así este rato de oración recordando, esa imagen de ese carro lleno de estampitas. No hace falta tampoco tener muchos altarcitos por ahí, porque, bueno, la oración está en el corazón. Y fijándome en un milagro o en un favor así, por intercesión de un santo, pues, me acordaba de uno al que incluso le tomé foto, porque lo tenía un sacerdote escrito. Y le dije, venga, le tomo una fotito. Es un favor por intercesión de San José María, fundador de Lupus Dei, a quien, pues, yo desde muy chiquito le tengo mucha devoción. Dice así, a quien corresponda. Mi hija, Denise, es muy amiga del Beato José María, escriba de Balaguer. ¿A quién le dice cariñosamente? Monseñor. Cuando tenía seis años, rezó durante largo tiempo muchas oraciones a la estampa de San José María, del Beato José María. Y le pedía tres cosas. Primero, una hermanita que se llamara Mariana. Una casa con perro y que cayera nieve, que nevara. En Guadalajara, Jalisco, lugar donde vivimos, nunca hay nieve por nuestro clima y tratamos de explicárselo de mil formas. Pero ella nos contestaba lo mismo. Monseñor es amiguísimo de Dios, y él puede hacerlo todo. ¿Para qué le piden cosas cuando rezan si no creen que se las va a dar? Lo siento, mami, pero yo voy a seguir pidiendo lo mismo. Al año, quedé embarazada y tuve una niña, a la que por supuesto le puse Mariana. Y cuando la bebé cumplió tres meses, nevó. En Guadalajara no había pasado en cien años. Después llegó la casa con el perro, y nosotras nos sorprendimos mucho por él, pero ella no, ella no se sorprendió. Es tanta su seguridad de que Monseñor la escuchaba que promueve su devoción con mucha naturalidad. A un matrimonio que no había podido tener bebés les dijo, ¡Ah! Yo tengo un amigo que consigue que papá Dios te mande bebés. A mí me mandó uno. Si quieren yo les ayudo a rezar, pero pídanle ustedes también, y vayan a misa. Y cuando nazca su nene, por favor pónganle Mario, y avísenme para dar gracias. Hace unos meses le llamaron para decirle que Mario había nacido, y estaban muy contentos, y de inmediato fue a dar gracias. Para mí, ahora es muy claro eso de que en la fe hay que ser como niños, creer en grande, con la certeza de que Dios todo lo puede. Le agradezco mucho al padre y su cariño para mi niña, que sigue queriéndolo tanto y rezando por quien se lo pida. Es una historia súper bonita y está, además, muy bien contada por la misma mamá. Pues, Señor, a pedir. ¿A ti directamente o a los santos? Y una oración bien hecha, lógicamente, siempre termina. Señor, hágase tu voluntad. Que sea lo que quiera tu misericordia, que sea lo que quiera tu voluntad, lo que tú nos quieras conceder. Pues, Señor, gracias, porque hoy hemos aprendido en este rato de oración lo que significa la oración de intercesión. ¿Y a quién vamos a acudir al final de este rato de oración? Pues, a Nuestra Señora, a la Virgen María. A ella la llamamos Omnipotencia Suplicante, porque todo lo puede delante de Jesús, su Hijo. Una de las oraciones más antiguas dirigidas a la Virgen es esta, y con esto terminamos este rato de oración, estos diez minutos con Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.